El principal reto de Bayouville Estudio es generar no sólo una investigación acerca de los materiales, lo cual ya es un gran reto, sino además un pensamiento de consumo y también una red de producción, distribución y de investigación sobre nuevos conocimientos aplicados a materiales y esos materiales aplicados no sólo en un entorno de moda y diseño, sino de artes y de consumo industrial.